Vamos Para un boom Papua, Rao, Rao Papua, Rao Papua, Rao Y el usa ahí, ya tú me conoces a mi pa' allá Y se molestan porque sienten la bomba de Dona Soy en los cúos en mi sándica, pa' este de todos los lugares los reviento Y vengo una opila mulatona Él y yo, amé, cinturita maricona Ey, a quien le gusta chupa chupa y le gusta la chamba de los bonitos Acostumbrado que me den po' malo y me den po' zorro Acostumbrado, blanqueo, soy el día a día, soy el comentario de la gente El bloqueo chupa la pelea, el bloqueo de los caminos no borro Independientemente de esto, no soy guapo ni vivo ambiente Acostumbrado que me den po' malo Viviendo la misma rutina, acostumbrado que me den po' malo Acostumbrado que me den po' zorro Acostumbrado que me den po' zorro Me den po' malo Acostumbrado que me den po' malo y me den po' zorro Ey, ey, yo pego a mitad mío por la timba de codorro Ey, 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 eso está pasando porque están hablando de mí Como si fueran a hacerme un juicio Los dejo con sus chismes, yo los dejo con sus retes Ese es su problema, esos son sus vicios Oye, que escúchame pa' acá, y a las mías préstamo' atención Te lo juro que no entiendo cuál es tu preocupación Te lo digo bien clarito y con tres mal de edición Recuerda que de tu sorda yo soy el patrón Yo creo que me den po' malo y me den po' zorro Oh, yeah No es que yo soy el día a día, soy el comentario de la gente Ey, lo que yo soy pa' la pelea Es porque en mi lado camino no gorro Independientemente de eso, no soy guapo ni vivamente Acostumbrado que me den po' malo Viviendo la misma rutina, acostumbrado que me den po' zorro Acostumbrado que me den po' zorro Acostumbrado que me den po' zorro Me den po' malo Acostumbrado que me den po' malo Acostumbrado que me den po' zorro Acostumbrado que me den po' zorro Ey, que yo pegaba mis amigos por la dimba del codorro Mira, 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 mira Y es que anda malo ofensiva como Messi A la defensiva como Piguet Y como Cajal y Bad Bunny Chachirama acostumbré y por eso, mira Acostumbrado que me den po' malo Acostumbrado que me den po' malo Acostumbrado que me den po' zorro 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 con la amposa con el señor pelo malo ay 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 fai cuao fin oye los reñón cojiro y hacerle el candado y oye dado de ping ping oye ya' randy angelo buena vista y andy doc se llama buty oye o résultat CON CELILLO ¿Entendido?